Sebanáticos, ya mañana es el día Voy a conocer a muchos sebanáticos en el Halloween Fest 2018 En el Meet & Greet y en el Show voy a cantar Quiero Así que espero verlos ahí a muchos Y si no has comprado tu boleto, hazle soy pop Ya, bye ¡Hola! 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 Chalo Lwera ¡Hola! a quién me encontré aquí, a mi amigo Ami Rodríguez y voy a probar su paletita porque gordo sevanáticos, quiero que me pongan aquí abajito a qué videos quieren que reaccione en mi próximo video de YouTube y voy a estar reaccionando, no me pongan el robo sevanático porque voy a hacer un video aparte de eso pero pues si nada más es eso, miren estoy viendo videos de insectos, bueno sevanáticos la historia anterior ya es la segunda vez que la subo y no sé por qué no deja Instagram que ustedes me escriban pero si no escriban el por DM y voy a estar leyéndolos y pues veré que voy a reaccionar ¡Gracias!